¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra de Leuco. Bueno, por supuesto que a medida que se va acercando ese mítico 27 de octubre, las elecciones presidenciales, cada vez más hay información, hay más debate desde lo político, desde lo económico, todo influye en las elecciones. Enseguida voy a tratar de argumentar simplemente por qué hago la pregunta. No afirmo que va a haber un nuevo Macri, ni tampoco creo que no lo va a haber. Simplemente digo, hay elementos para preguntarnos si se viene un Macri distinto después de algunas cosas que han pasado, pero déjeme que le presente a estos columnistas de lujo que tiene este programa, la doctora Adriana Amado. Muy buenas noches. Buenas noches. Adriana nos va a contar realmente, ¿importa en las redes sociales? ¿De qué manera importa e impactan temas como el de Mauricio Macri, como la muerte de Franco, como el tema de Natasia Haid, por ejemplo? Por ejemplo, el profesor Martín Testás nos va a hablar acerca de esta economía en crisis que sigue arrojando números muy preocupantes y si también en ese plano va a haber alguna novedad. Y Federico Andajás, licenciado, nos va a hablar, es un análisis descarnado de la educación. ¿Qué hicimos los argentinos para pasar de Sarmiento a Varadel? Todo eso en instantes. Pero ahora, déjeme que le cuente por qué creo que hay algunos indicios humanos, políticos y económicos que nos obligan a hacer esta pregunta. ¿Hay un nuevo Macri? ¿De qué manera le va a cambiar la muerte de su padre, le va a cambiar su personalidad, su actitud? Mire, el discurso del BRS en el Congreso fue un volantazo, pregunto, fue un volantazo en su estilo de comunicación y en el de su gobierno. ¿El puñado de medidas que se anunciaron económicas apuestan a un desarrollismo productivo y menos al milagro financiero? Son preguntas por ahora. ¿Hay un nuevo Macri de cara a las elecciones de octubres y va a tratar de recuperar la imagen positiva y los votos que perdió en el camino? Ya se sabe que una de las definiciones de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. El gobierno por momentos parece encerrado en la soberbia de algunos funcionarios que de tan optimistas pierden contacto con la realidad. Miren, no hay un solo indicador económico ni social positivo. En muchos planos, varios sectores ciudadanos están peor que cuando asumió Cambiemos. Hay cierto hartazgo además por la falta de respuesta en muchos reclamos. Y una parte de nuestros compatriotas ve la administración con muy poca acción y más como espectadores de la crisis que como activos protagonistas para superarla. En ese sentido, el comentario del albañil Dante fue el mejor editorial de los últimos tiempos. Resumió en su angustia la angustia de muchos. Hagan algo. Eso le dijo al presidente desde la buena fe y desde el respeto, pero casi como un ruego desesperado. Hagan algo, muchachos. Hagan algo, muchachos. Hagan algo, muchachos. Desgarrador, ¿no? Desgarrador. Mire, además un par de encuestadores serios han registrado que hay un creciente sentimiento de incertidumbre, de frustración y hasta de orfandad. Hay una franja del gobierno y tal vez el propio Macri que parecen haber registrado la profundidad de la exigencia. Hace falta un nuevo Macri. Eso decía Dante, el obrero, cuando decía, hagan algo. El Macri que apareció en la apertura de las sesiones del Parlamento, por ejemplo. De eso no hay duda. El mismo Macri, digo prolijo, previsible, por momentos da la sensación de que está esperando un milagro o que en algún lado esté escrito que van a ganar las elecciones. Y la verdad, eso no está escrito en ningún lado. Y los milagros existen en la religión y no en las ciencias políticas. Vamos a ver cómo elabora el duelo por la muerte de su padre. Nadie es igual después de semejante pérdida. Él sufrió mucho la agonía de Franco. Tampoco me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre que está acá y no está acá. Ya hace más de un año, el último trato consciente que tengo me pidió que le dé alguna pastillita para sacarlo de acá. Así que imagínate. Yo dije, papá, no se puede eso. Pero yo ya terminé y no tengo nada que hacer. Mirá, no puedo hacer nada. Dependo de asistencia de terceros para todo. Otro golpe desgarrador, no otro testimonio desgarrador. Su padre Franco fue uno de sus principales adversarios durante los 60 años de vida de Mauricio. Ya no está, ya no estará. Macri lo mató simbólicamente. El día que asumió como presidente, superó a su padre sin la ayuda de su padre. Y eso le permitió liberarse de muchas ataduras afectivas. Veremos qué pasa ahora. Ahí está el presidente recibiendo el abrazo de su padre y ese seguramente es el momento donde su vida pega a un giro definitivo. Ahora Mauricio tiene que luchar por superarse a sí mismo. Por recuperar el apoyo esperanzado que llevó a que 13 millones de argentinos lo votaran. Ninguna persona en la Argentina sacó 13 millones de votos. Es cierto, está el crecimiento de la población. Pero sacó 13 millones de votos y mucha gente se olvida. En el plano estrictamente político, Cambiemos necesita un liderazgo como el que evidenció el viernes en el recinto del Congreso. Estuvo siempre a la ofensiva, marcando la agenda. No se dejó insultar y no le dejó pasar ni una chicana a nadie. Mostró determinación y coraje y se alejó para siempre de ese fantasma de la debilidad de Fernando de la Rúa. Y está además a punto de reparar una asignatura pendiente terrible de la democracia argentina. Va a culminar por primera vez un gobierno no peronista en 91 años y siempre, siempre, sin mayorías parlamentarias. Y eso que debería ser lo más normal del juego institucional es casi una hazaña teniendo en cuenta la histórica actitud golpista de muchos sectores del peronismo y los muchos errores que cometió en su gestión el mejor equipo de los últimos 50 años que no fue tal. Macri estuvo enérgico, con bronca, apretando los dientes y poniendo huevo, como diría en su lenguaje futbolero. El cierre de ese discurso fue una arenga brutal y emocionada. Todos los hemos comprometido a ser una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Este Macri le hace ganar puntos con sus seguidores, con su núcleo duro de votantes. El gato parecía una liebre, no. El gato parecía un tigre, sintetizó Laura Alonso. A muchos de sus simpatizantes les gusta verlo así, sin dejarse atropellar por los cristianistas, sacando pecho, defendiendo la legalidad y las reglas del juego. Muchos de ellos, empezando por la diputada Paula Oliveto, se preguntaron por qué el gobierno y todos sus funcionarios y militantes no actúan siempre así. ¿Por qué no corren los 90 minutos y cubren toda la cancha? Muchas veces se lo ve a la defensiva, aguantando el 1 a 0, colgados del travesaño y confiando en algún contragolpe de las redes sociales o en que Cristina cometa algún error forzado, como echarle la culpa a los Estados Unidos. Este empresario Echevets, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de 400 mil dólares en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactada en inglés un informe acerca de su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando, no de una cosa que sucedió hace dos años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés. ¿En serio? ¿Que la embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver? ¿En serio que Cristina sigue diciendo todavía si me pasa algo, miren al norte? ¿En serio que la embajada norteamericana no tuvo nada que ver? La verdad que los errores de Cristina, los exabruptos de Delía, de Begonafini, los ladrones de Estados presos y esto de tratar de mantener el dólar tranquilo, no pueden ser los únicos argumentos. Macri y su equipo tienen que poner pasión y coraje que fue lo que el presidente le reclamó a los argentinos. No tienen la toalla para poder vencer a los predicadores del miedo y la resignación. Eso dijo. Eso les dijo a los ciudadanos. Pero también sería bueno que sus propios funcionarios escucharan ese mensaje. No volvamos al pasado nunca más, repitió. Se refería a los que dejaron un país a la miseria, en la miseria, mientras ellos se enriquecieron en forma colosal y ahora levantan el dedito tratando de dar cátedra sobre lo que hay que hacer. Son los que provocaron el incendio los que nos quieren convencer que son los mejores bomberos. La verdad fue patético ver a Agustín Rossi quejarse porque la barra de Cambiemos cantó que no van a volver nunca más. Hay una fotografía que lo muestra, allí está, señalando a la barra de Cambiemos que gritaba no van a volver nunca más. Eso gritaban. Fue casi un mimo respetuoso al lado de la violencia y la agresividad que tuvieron las patotas K durante más de 12 años. Un solo ejemplo. A Victoria Donda le gritaban trola, trola, en una agresión de género machirula que las mujeres K jamás cuestionaron. Insólitamente, hoy Victoria Donda está en el mismo espacio político en el que la insultaron y apoya a Cristina que la ninguneó durante años. Agustín Rossi lidera el bloque K por orden de Cristina, no por mérito. Se cansó de perder elecciones en su propio distrito. Es raro que el peronismo, que es un aparato del poder permanente, consagre a alguien que no gana elecciones. Cristina lo hizo. Ante tantas groserías, ante tantas interrupciones y gritos de diputados absolutamente poco representativas como Horacio Pietragala, Macri le paró el carro y en dos ocasiones le tuvo que recordar lo obvio. Señores, sus insultos y sus gritos hablan más de ustedes que de mí. Yo estoy acá porque me votó la democracia, me votó el pueblo. Señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Pero la tropa de Cristina no valora este sistema republicano. Lo combate de sus posturas presuntamente revolucionarias, pero que en realidad son profundamente corruptas y autoritarias. De hecho, el recinto se calentó al máximo cuando Macri se preguntó ¿cómo es posible que hayan condecorado a Nicolás Maduro cuando ya todo el mundo sabía que violaban los derechos humanos? ¿Se acuerda? Nosotros recibimos con humildad este sol de San Martín. Ojalá, como siempre decía nuestro comandante presidente, ojalá podamos merecer algún día nuestros hijos y nietos puedan decir si estuvo a la altura de San Martín de esta condecoración. Qué grosería, ¿no? Qué humillación para San Martín. Estuvo a la altura de San Martín Nicolás Maduro. Eso le recordó el presidente, pero también le recordó que la anterior presidenta, Cristina, que estuvo ausente esta vez como siempre, negociaba la impunidad con el régimen iraní ante el peor atentado terrorista de la historia argentina. Volaban los insultos y los pedidos de silencio en el recinto. Un párrafo aparte para Cristina y Máximo no fueron nunca al recinto en estas situaciones. Desprecian los valores de la democracia. Ella todavía no pudo digerir en su soberbia y altanería que perdió la elección y ahora es senadora por la minoría. En eso fue coherente. Su capricho antidemocrático no le permitió ni siquiera entregar los atributos de mando a Mauricio Macri. Un gesto autoritario y despreciativo que jamás había ocurrido en democracia. Otra vez Cristina lo hizo. No fue magia. Otro momento tenso y agrio fue cuando la señora Giovanna Pichetti se paró y a los alaridos se dirigió con exigencias al presidente. No podía estar ahí. Se metió ilegalmente porque ese lugar está reservado para los legisladores. Ella fue candidata a diputada por Cambiemos pero Lugo fue marginada por las graves acusaciones sobre maltrato y abuso que tuvo con sus hijos. Ella se mostró provocativa esperando que la reprimieran o que la sacaran por la fuerza confirmó el grado de desequilibrio que tiene. Ya el Senado hizo dos tipos de denuncias penales. Son dos delitos que ha cometido esta señora. Primero, estar en ese lugar es un delito porque ahí solamente puede hablar pueden estar los diputados y los senadores para garantizar que los debates sean en paz y sin ningún tipo de inconvenientes para garantizar la seguridad de los legisladores. Ella entró a los gritos pero podría haber entrado con alguna otra cosa un poquito más contundente que los gritos y además cometió otro delito que es insubordinarse ante una orden de la máxima autoridad en ese momento que era Gabriela Michetti que estaba presidiendo la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo evoluciona la justicia pero ojo que las penas por estos dos delitos son graves y además de paso están realizando un sumario interno para averiguar si alguien del Frente para la Victoria le ayudó a entrar porque superó cuatro o cinco controles muy severos muy severos están revisando las cámaras en este momento. La verdad que uno ve esa situación y no queda más que indignarse. ...acto despreciable y la violación a una niña es doble por favor diputada por favor las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa perdón me dicen que usted no es diputada podría retirarse del salón por favor se puede retirar y si usted no es diputada tiene que salir del recinto. Bueno se quedó ahí hasta el final por suerte nadie respondió a semejante provocación delirante el presidente aprovechó ese momento para destacar los logros de su gestión dijo que cambiar en serio es realizar 130 reuniones con jefes de Estado en 48 países como él lo hizo al abrir 170 mercados para exportar nuestros bienes y servicios es un respaldo internacional inédito dijo y miró con satisfacción las galerías del Parlamento estoy seguro que con el G20 muchos de ustedes se emocionaron tanto como yo por comprobar de lo que somos capaces de hacer los argentinos y aquí entramos en el tercer rubro que nos hace preguntar si hay un nuevo Macri aquí luego lo vamos a conversar con Martín Tetás que es el especialista pero la más grave situación económica y social desde que llegó al poder no lo ocultó el presidente en ningún momento de su discurso pero redobló la apuesta en su combate contra la inflación que es el veneno que contamina todo se mostró consciente del drama de la desocupación de la pobreza y la recesión en un momento produjo su anuncio más importante la decisión de aumentar en un 46% el monto de la asignación universal por hijo que beneficia a 4 millones de personas que ahora van a cobrar 2.650 pesos por cada hijo ahí se detuvo y bajó línea tenemos que terminar con el clientelismo que usan los pobres para ir a las marchas y permitirles recuperar la libertad y la dignidad perdidas lamentablemente los chicos son los más golpeados por la pobreza como respuesta a esto usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo que hoy tienen 4 millones de beneficiarios pero además quiso tranquilizar a las clases medias diciendo que está firme al mando del timón que no estamos a la deriva ni colocando parches no mentimos decimos la verdad no ocultamos la pobreza ni la inseguridad nos hacemos cargo de lo que nos toca dijo el presidente ya creamos las bases sólidas los cimientos que nos van a permitir salir del pantano que nos dejaron también en esa franja es la que más está padeciendo la estanflación los tarifazos y la asfixia impositiva y anunció en estos últimos días para ese sector créditos blandos y accesibles para las pymes por más de 100 mil millones de pesos adelantó el aumento de los jubilados y planteó facilidades para acceder a préstamos de alrededor de 80 mil pesos a los que reciben ayuda social aquí la pregunta es si todo esto alcanza para recuperar el consumo y para hacer resucitar el crecimiento son medidas en ese rumbo pero todavía son insuficientes es mi opinión para un desarrollismo productivo más que inesiano e inclusivo tal vez sea necesario meter un cambio de frente y empezar a hablar de crecimiento con ajuste y no de ajuste solamente porque cuando llegue la hora de crecer tal vez sea demasiado tarde para lágrimas y Macri ya haya perdido las elecciones ante Cristina o ante Lavania que viene creciendo lenta pero sostenidamente otro sablazo contra Cristina fue cuando Macri destacó que las miles de obras públicas que se realizaron costaron escuche bien por favor un 40% menos y eso le permitió hacer más escuelas más rutas más infraestructura así puso a la mega corrupción de Estado en un primer plano respecto del avance de las causas el presidente planteó que se acabó el tiempo de la impunidad que los delincuentes se salgan con la suya no va más todos tenemos que rendir cuentas ante la justicia dijo hasta la familia del presidente y el presidente también estaba hablando de su primo seguramente Ángelo Calcaterra y de algunas causas vinculadas a su padre Franco Macri que fue sepultado el domingo a la tarde hablo de un gobierno que respeta la independencia de la justicia y si la justicia pide que se rindan cuentas todos tenemos que rendir cuentas políticos empresarios sindicalistas los mismos jueces periodistas inclusive la familia del presidente y el presidente estaba realmente enérgico enojado el cachetazo concertual más brutal que sufrieron los cristinistas en particular y casi todos casi todos los peronistas en general fue cuando llegó el tema de la extinción de dominio la oposición cerrada de los K y otros pejotistas a que el Estado pueda recuperar el dinero robado al pueblo lo llevó a decir digan a quien quieren proteger ahí levantó el grito electoral más utilizado desde la galería si se puede si se puede otra bandera de campaña va a ser la lucha contra la inseguridad y contra los narcos el trabajo riguroso y sin culpa que hacen Patricia Burrich y su equipo le permitió al presidente decir que nunca antes se decomisó ni se quemó tanta droga en la historia argentina y que los homicidios bajaron fuertemente es que para nosotros dijo el presidente la inseguridad no es una sensación dijo el ingeniero Macri en obvia alusión a aquella histórica metida de pata de Aníbal Domingo Fernández en el plano institucional el presidente rescató que él y su gobierno dan cientos de conferencias de prensa y reportajes para rendir cuentas y no utilizan los medios públicos que durante Cristina persiguieron y estigmatizaron a periodistas independientes y políticos disidentes no existen esas cadenas nacionales que nos trepanaban el cerebro el viernes apareció el mejor Macri el que se muestra con iniciativa política participando del debate público y el que no deja pasar ninguna de la mentira de los K no levanta globos pega palos conceptuales de paso recordó de paso recordó que este es el primer gobierno en 100 años que pasa todo su mandato en minoría y que aún así pudo lograr consensos que luego fueron leyes trascendentes por ejemplo la ley del arrepentido que permitió el tsunami informativo y probatorio que hay contra el robo del siglo que lideró Cristina y su Estado Mayor mire el nuevo estilo de Macri si se confirmara vamos a ver esa actitud contundente y combativa entre sus ministros y legisladores todos los días deberían imitarlo todos los días los funcionarios todos los representantes de Cambiemos deberían poner el cuerpo y el texto para defender sus convicciones mire la doctora Elisa Carrió por TN en diálogo con Nicolás Winiaski reclamó con claridad que no lo dejen solo en la lucha contra la corrupción necesitamos el respaldo de Cambiemos usted no lo escuchó lo que quiero llevar a la sociedad en la tranquilidad ahora también le pido a Cambiemos que nos respalde no puede ser que lo único que luchemos contra la corrupción sea lo de la coalición cívica lo dijo la doctora Carrió porque la masiva y la exitosa concentración frente al Consejo de la Magistratura la mayoría de los legisladores eran de la coalición cívica y del PRO casi no había nadie Macri puede estar satisfecho empezó el año electoral redoblando la apuesta la ofensiva y marcando agenda en lo económico las nuevas medidas creo yo van en el sentido correcto aunque todavía son pocas y tibias veremos si todo esto fue golondrina de un solo verano o el presidente decidió ponerse al frente de un relanzamiento del gobierno que le haga recuperar las esperanzas a tantos argentinos desilusionados por ahora la moneda está en el aire veremos le doy mi palabra bueno no casualmente Adriana Adriana Suárez sí también Amado Suárez Adriana Amado Suárez bueno también trabajó sobre este tema pero desde las redes sociales desde el impacto que ha generado en internet ¿qué pasó? porque nosotros estamos así como súper enfocados lo miramos con mucha atención pero ¿qué pasó en las redes sociales? porque esta semana empezó con este episodio de Natalia Jai que fue uno de los temas que más constituó atención en las búsquedas en internet después de este episodio del obrero que lo mencionaste lo de Dante no generó tanto interés menos el discurso de Cristina en el Senado es decir lo interesante de las búsquedas de Google es que no te dejan mentir ahí no podés intervenir no regeneró en las redes digamos en general en las búsquedas de internet la repercusión que sí le dieron las noticias levanta Macri para el viernes pero el pico de interés de Macri lo tuvo el sábado con la muerte del padre es decir que las dos muertes la de Natalia Jai primero y la de Franco Macri después fueron un poco los que generaron el interés en las redes sociales si uno se fija va a YouTube porque lo interesante también de los discursos es que quedan en YouTube si tuvo tanta repercusión paradójicamente también tiene que ver que YouTube está más instalado en el periodo de Cambiemos los videos de Macri de apertura de sesiones tienen más vistas que los de Cristina también es cierto que el segundo periodo de Cristina sus discursos duraban cuatro horas claro ni YouTube lo resistía no lo resistía ni todo pero no fue siempre así Néstor y Cristina en su primer mandato también manejaban la hora como la lógica del interés de Macri pero donde si perdió Cambiemos la partida es en las redes sociales en las redes y eso ¿cómo se puede demostrar? ahí tenemos la ayuda de políticos en redes que hizo un análisis muy interesante del comportamiento y acá los hashtags que son esas etiquetas que en Twitter se usan para seguir un tema claro ¿sí? para concentrar interés si uno comparaba las del año pasado con las de este año el año pasado Cambiemos claramente había ganado la partida del interés porque los primeros hashtags tenían que ver con Cambiamos un OM juntos tenían que ver con temas como el aborto con el crecimiento este año los temas tenían que ver con la pobreza con el tarifazo y la etiqueta más que circuló más durante el momento que duró el discurso que concentró 200.000 tweets alrededor de las etiquetas relacionadas fue hay otro camino que era la etiqueta que tenía el bloque de Kirchnerismo que tenía ese cartón puesto arriba de la banca ahora ahí me entró una duda no sé si ustedes lo notaron pero no se parece mucho a la etiqueta de la alternativa de masa ¿qué le pasó muchachos o están más cerca de lo que nosotros pensamos o se están robando la creatividad lo que pasa es que si hay descontento con lo que está pasando con el gobierno se supone que la gente está buscando cambio alternativa cambio no pueden usar cambio claro entonces hay otro camino hay alternativa bueno se parecen bastante los tuiteros afines al kirchnerismo fueron los que ganaron la partida pero es también raro porque se acuerdan el año pasado cuando eso de pasaba y ganaba cambios eran trolls si estos no son trolls no son trolls para nada o sea son gente son militancia ustedes dicen son militancia abiertamente pero bueno de alguna manera lo que pasó es que o por ahí con el recorte de presupuesto están dando de baja los trolls le están dando el ajuste le llegó los trolls de Marcos Peña también es cierto que si uno veía ciertas cuentas que solían tener un apoyo incondicional hoy estaban críticas por ejemplo todas las del radicalismo se bajaron de las etiquetas de cambio entonces eso también hace ver digamos que por ahí la burbuja de twitter era mucho más hostil entonces de esos 200 mil tweets sacó la cuenta políticos en redes el 70% eran negativos claro 70% 70% eran negativos ahora un dato lindo que eso es una nota muy interesante que hicieron los colegas de redaccion.com.ar contaron la cantidad de interrupciones por aplausos y más o menos tuvieron los mismos aplausos Cristina que Macri históricamente más o menos lo mismo claro 0,8 aplausos por minuto acá la novedad era la agresividad que venía y los insultos y los gritos desde la bancada y las interrupciones a Cristina una vez o veces un poco no se atrevían lo que pasa que eran también la interrumpían pero eran parte del folklore las banderas se acuerdan que además las gradas estaban todas mucho más llenas es decir como que por un lado se vio iniciativa y agresividad y no esto que vos marcabas en el discurso pero en las redes sociales parece que abandonaron el juego abandonaron la batalla interesante hay otro tema que está muy fuerte en la polémica porque yo decía esta tarde en la radio que hay información que registra por primera vez en forma interesante el radar de las encuestas lo registran a Roberto Lavagna en un crecimiento lento pero sostenido y eso abre un debate impresionante a propósito de la última entrevista que le dio a Jorge Fontebecki donde dejó muchas definiciones tal vez la más polémica de todas que me interesa saber la opinión de ustedes hay dos o tres cosas la primera él dice yo no voy a hacer campaña con el tema de la corrupción porque yo ya lo dije hablé de la corrupción en su momento ahora que actúe la justicia él dice que habló en su momento porque es absolutamente cierto en aquella época Néstor Kirchner le ordenó a sus ministros que no fuera ninguno el coloquio de ideas en Mar del Plata de los empresarios Roberto Lavagna fue lo mismo se insubordinó a Néstor cosa que no hacía nadie y cuando fue dijo hay cartelización de la obra pública y empresarios del capitalismo de amigos las dos cosas se confirmaron claramente con los cuadros es lo que dicen los cuadros de Centeno había sobreprecios y devolución de coima en la obra pública por supuesto en la cartelización y había capitalismo de amigos para enriquecer a Cristóbal la Lázaro Gerardo Ferreira entre otros ahora dice que con eso es suficiente Lavagna salió sin ninguna sospecha de corrupción a la semana Néstor Kirchner lo echó se dedicaron un tiempo a humillarlo lo trataban del pálido etcétera etcétera ahora él dice que con eso es suficiente y que ahora tiene que actuar la justicia hoy hablábamos con Fernando Iglesias en la radio que por supuesto opina todo lo contrario y lo digo para que lo debatamos porque es interesante que dice Fernando primero no puede hablar de corrupción a la baña porque se le desarma la coalición política que está armando porque hay un montón que están involucrados y segundo dice él está en marcha ya no es que van hacia eso está en marcha el plan impunidad el plan indulto de parte de todo el peronismo hacia Cristina hacia los ladrones de estados que están presos en que lo fundamenta en que todos juntos no unidos triunfaremos como dice la marchita todos juntos se opusieron al avance tanto el legislativo como el DNU vinculado a la extinción de dominio y con eso están demostrándonos y también en el Senado dice él el jefe del bloque Pichetto es el líder de evitar que le saquen los fueros tanto a Menem como a Cristina que podrían estar presos si eso cambiara escuchen sus opiniones amigos mira vos sabés que hace un tiempo en un programa de un conductor que conocé llamado Diego Leuco si Gustavo Diego hablábamos de esto en ese momento todavía la baña no estaba perfilado como lo está hoy y yo lo que le decía es que sería fantástico no que hubiera una alternativa que hubiera dos tres veinte la verdad es que lo mejor que le puede pasar a la república es tener alternativas republicanas bueno pasó poco tiempo y en este poco tiempo efectivamente levantó mucho como vos decías empezó a figurar en el radar Roberto La Baña a ver yo quisiera hacer un diagnóstico desapasionado de esto y sería interesante que la gente lo vea desapasionante mira yo creo que si este gobierno tiene un activo interesante es que no tiene fanáticos y haría muy mal en buscarlos en fanatizar a su público claro obviamente la aparición de La Baña le genera mucha preocupación al gobierno yo diría que tiene razones el gobierno para preocuparse más todavía que el kirchnerismo vos crees que La Baña le puede sacar más votos a Macri que a Cristina por supuesto claro que si y yo creo que La Baña no está cometiendo el error que comete todavía Sergio Massa primero vamos a diferenciar a La Baña de Cristina por supuesto no son lo mismo de ninguna manera además vos sabés que La Baña le tiene una particular aversión al kirchnerismo porque el propio Néstor Kirchner tenía un trato humillante hacia el gozo que lo manoseaba y de eso no se olvida nunca La Baña de todas maneras por ahí está la foto de ambos después de las elecciones en 2007 cuando La Baña fue candidato con la Unión Cívica Radical a la semana nomás fue a la Quinta de Olivos dice él que fue una trampa pero estuvo ahí con el presidente en ese momento Néstor Kirchner ¿no es cierto? estuvo con Néstor Kirchner en la fotografía sería irracional pensar que La Baña y Cristina son lo mismo de ninguna manera lo son pero tampoco son lo mismo La Baña y Massa es más van a tener que limar diferencias para ver cómo se perfilan de cara a las postulaciones ¿no? a las candidaturas vos mencionabas en la radio que tal vez una jugada interesante sería no sé que Massa se bajara a la provincia son especulaciones políticas estamos hablando de políticas de posibilidades no de hechos concretos no consumados totalmente entonces La Baña según las encuestas podría ganarle a Macri en un balotaje entonces el peronismo debería considerar muy seriamente empezar a dejar de pensar en Cristina Kirchner y pensar en alguien más cercano al peronismo realmente razonable que podría ser La Baña entonces me parece que hasta ahora La Baña está mucho más preocupada en pescar en aguas kirchneristas que ahí no tiene chances de verdad que no tiene chances en el que derivo duro claro no tiene posibilidad de poder de testar totalmente en cambio tanto Massa como La Baña si tienen chances digamos en ese sector que es centro-derecha claramente el perfil de Massa está muchísimo más volcado a la derecha que a la izquierda ahí tiene digamos una clientela interesante también la podría tener La Baña pero La Baña además tiene sí un sector de centro y de centro-izquierda que podría acompañarlo bueno de hecho él lo plantea como un centro progresismo y por eso convoca a Lifchi socialista Margarita Stolwice pero si en vez de ser O son I esas dos alternativas ¿cabes? ¿cabes? ¿cabes que se junte con Cristina? no Massa La Baña con Massa bueno es la posibilidad que hablamos hoy tal vez que Massa se ha candidato presidente y La Baña no La Baña no va a aceptar ni de acá La Baña tiene un gran afecto por sí mismo yo lo único que les puedo decir de mis datitos de internet que la segunda búsqueda más importante con La Baña es La Baña Medias La Baña Medias lo veíamos recién está bien pero ojo con lo de no desmerecer lo de La Baña Medias no se olviden que acá hubo un señor que le ganó el mejor cuadro político de toda la historia con Alica Alicate toda la campaña Alica Alicate empezó en broma déjame que cierre la idea yo creo que tal vez no es muy bueno para el gobierno la aparición de La Baña pero sí es muy bueno para la república bueno yo coincido yo coincido con Federico bastante creo que siempre es bueno que exista una opción creo que está un poco inflada la opción de La Baña creo que está sobrevalorado porque bueno la gente el tiempo es un jabón con extrañas propiedades entonces vemos las cosas cuando uno repasa lo que pasó en su momento en el proceso histórico que le tocó ser ministro la verdad que hubo un ministro anterior que fue Rémez Lénico nadie se acuerda que fue el que hizo todo el trabajo sucio y a La Baña de alguna manera yo con esto no le quito mérito pero se la dejó más fácil le tocó empujarla digamos no tuvo que hacer toda la jugada entonces me parece que está un poco sobrevalorado que cuando fue candidato electoralmente en el 2007 tampoco le fue bien la verdad que no es un candidato que tenga mucho atractivo me parece que es más un candidato nuestro de círculo rojo que nosotros lo ponemos en el radar que lo que lo pone la gente creo que en la calle lo conocen más a Milet que a La Baña si vos preguntás en serio esto no es por si vos preguntás creo que lo conocen más ahora ahora si es cierto si es cierto que hay un montón de gente te diría muchísimos votantes de Cambiemos y coincido en eso con Federico que dicen mirá este no es el cambio que yo quería y cuando vos le decís bueno pero entonces vas a votar a Cristina no no parate ni loco o sea yo estoy enojado con el presidente eventualmente en un ballotage lo votaré de vuelta porque no porque antes de que vuelva a Cristina prefiero esto pero si ese si ese votante tiene una válvula de escape que no sea kirchnerista para hacer un voto castigo contra el presidente no sé cuánto puede arrastrar eso es un tema para verlo la mitad de los votantes que tienen más de 35 años y que pueden recordar quién es La Baña pero la otra mitad no saben la otra mitad no lo recuerda no lo recuerda no sabe quién es digo también pueden caer en esta idea de la opción del menos malo y esa es riesgosa para todos los que están hoy como candidatos interesantísimo le digo dos cosas todo esto va a depender de la performance de la actuación económica del gobierno de aquí en más eso nos va a contar en un instante nomás el señor profesor de la universidad Martín Tetas y bueno dejamos el informe sobre educación para que Federico Andajasi nos cuente cómo fue esa decadencia qué nos pasó los argentinos para pasar de Domingo Faustino Sarmiento a Roberto Varadel ya venimos Música 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 Bueno por supuesto que vamos a tomar un vinito como corresponde voy a invitar aquí a los amigos ahí está ahora sí ahora sí lo voy a poder invitar y de paso vamos escuchando al señor Martín Tetas al profesor de la universidad y la economía mira Alfredo cuál es el dilema hoy Martín mira el dilema central que tiene el gobierno es que no está muy claro o por lo menos no parece estarlo en función de las decisiones que está tomando de política económica para salir de la crisis cuáles son bien las causas de la crisis no parece ser correcta la lectura ¿por qué? te digo Alfredo normalmente vos tenés dos formas de pensar el problema puede ser un problema de oferta o puede ser un problema de demanda dicho de otra manera puede ser la crisis un problema de que en Argentina es imposible producir es un argumento que se escucha mucho y que es cierto además digamos cualquier hay 650 mil pymes en Argentina que yo hablo permanentemente con empresarios con muchos empresarios pymes de la Argentina que tienen que están ahogados que están en una situación en la cual te dicen mira entre los gremios los juicios laborales los juicios más que el costo directo la industria del juicio la industria del juicio que hace que no se animen a contratar personas los impuestos que los tienen la presión impositiva que es asfixiante en la Argentina las trabas burocráticas para hacer negocios en la Argentina realmente pareciera que hacemos todo lo posible para echar a los productores a la calle para que no produzcan la gente dice es inviable en la Argentina producir pero por otro lado hay gente que dice mira aunque vos me regales la mano de obra aunque vos me regales me bajes todos los impuestos yo igual no voy a producir porque no vendo entonces dice mira el problema no es un problema de oferta es un problema de demanda es un problema de que no hay capacidad adquisitiva en la calle Argentina encima es una economía muy cerrada acá estamos viendo las consecuencias de haber cerrado durante tanto tiempo la economía porque cuando se te cae un poco el consumo interno se te hunde la economía cosa que alternativamente si vos tuvieras una economía más abierta no te hace tanta mella porque te pueden comprar afuera pero acá sentimos de lleno la crisis cuando se cae el consumo sobre todo entonces uno dice mira las medidas del gobierno la verdad que fueron combinadas por un lado bajó impuestos para las pymes en particular el mínimo no imponible para los contratos laborales que hasta 17 mil pesos de salario no pagas cargas las pymes no pagan cargas patronales bueno la verdad que una respuesta a che usted tiene problema de costos vamos a resolver el problema de costos la línea que vos mencionaste en tu columna de 100 mil millones de pesos de créditos blandos para las pymes también bueno hay una serie de medidas tendientes a ser un poco más barata la producción pero falta el consumo pero falta el consumo y ahí vino la medida por eso te digo que el gobierno le está apuntando a las dos cosas al mismo tiempo pero la medida del viernes que fue el adelantamiento de la AUH el aumento del 46% de la AUH que entra de lleno y todo eso va al consumo yo sacaba la cuenta el otro día lo que va a cobrar un argentino por cada asignación universal que son 2.644 pesos a partir de este mes de marzo es un 77% más de lo que cobraban por asignación en marzo del año pasado o sea porque hubo aumentos además de este 46% que entra ahora durante el año entonces punta a punta está 27 puntos arriba de la inflación 30 puntos prácticamente arriba de la inflación que los salarios no están en eso de los salarios ni por casualidad entonces hay un boom de recursos puestos en los niveles más bajos de la sociedad aunque el problema de la clase media que es la que está más golpeada con esta crisis no se ataca pero yo quiero cerrar el análisis con un poco el problema de cierta esquizofrenia que parece tener no este gobierno sino en general la política económica en Argentina porque fíjate vos me das un subsidio de un crédito a tasa subsidiada y por otro lado haces una política monetaria que pone la tasa en el 50% entonces hay como un contrasentido estás prendiendo el aire acondicionado y después ponés la calefacción no tiene mucho sentido que al mismo tiempo haga las dos cosas más grave es en el caso de los impuestos es decir en las familias que están recibiendo la UACH que es muy importante insisto el aumento de la UACH creo que fue la medida más importante que anunció el presidente y una de las cosas que más impacto positivo va a generar en los sectores de bajos ingresos me parece que además va a mover la aguja de la pobreza no te olvides Alfredo que el dato de pobreza de este semestre se va a conocer en octubre de este año en el medio de las elecciones y esta decisión que acaban de tomar es posible que tire por lo menos 1% de la pobreza para abajo entonces es un dato no menos ese dinero va al consumo y ese dinero se lo gastan todo va al consumo totalmente ahora no es medio una locura que prácticamente 10 mil pesos hoy sale 26 mil 400 pesos la canasta básica vos para no ser pobre en una familia tipo necesitas 26 mil 400 pesos pero 10 mil pesos de esos 26 mil 400 son impuestos entonces es como una engaña pichanga me sacas 10 mil por un lado y ahora me das por la asignación si tengo 4 pibes serían 10 mil también me das 10 mil ahí sería un poco más grande que una familia tipo estoy haciendo trampa pero quiero decir de un lado lo que me sacas de impuesto me lo das del otro lado de subsidio entonces yo digo mirá no es más fácil que en realidad no me cobre los impuestos es decir el estado es tremendamente engorroso caro e ineficiente haciendo las cosas de los dos lados del mostrador bueno pero también le sacas la posibilidad de decir te estoy dando no digo es un poco la lógica de un estado que ha sido siempre clientelista bueno ahí está pero entonces nos estamos mintiendo entre todos y lo mismo estamos haciendo con las empresas no quiero que me bajes que me des ningún subsidio para producir quiero que me cobre menos impuestos no es más fácil que le cobremos menos impuestos a las personas menos impuestos a los bienes pero sobre todo menos impuestos a los bienes para que bajemos la pobreza dramáticamente de ese lado sin tener que subsidiarla del otro lado también están pasando mucho estas cosas en las medidas de política económica que toma el gobierno para salir de la crisis también es decir toma medidas por un lado que profundizan la crisis o que son responsables de la crisis como las tasas altas y por el otro lado te las subsidia hay mucha esquizofrenia en la política económica lo dice el señor Martín Tetas anda casi bueno tamaño desafío la decadencia de la educación de Sarmiento Varadel en principio déjenme decirle no quiero asustarlos pero el día de la bestia se aproxima el número de la bestia en este caso es 6, 7, 8 no sé si le suena este número no porque de verdad que en el mismo día que deberían empezar las clases se inicia la campaña de Cristina Fernández de Kirchner que son el día 6, 7 y 8 que son exactamente esos días con ese número con tantas resonancias que este bueno Varadel el señor Varadel el preceptor Varadel decidió iniciar la huelga en nombre de su sindicato a ver ¿cómo se produjo esta decadencia? ¿qué pasó en este país que la educación pasó de las manos de Domingo Faustino Sarmiento a las de este señor? este señor es hoy el que de alguna forma representa la educación en la Argentina ¿qué pasó? bueno intentemos en 3 pasos 6, 7, 8 intentar responder y reconstruir cómo sucedió esta tragedia nacional pensemos en el siglo XIX Sarmiento pensó en un país que estaba justamente pensado desde un programa educativo ¿no? y después de eso venían todas las demás políticas vos fijate era un programa de país que hermanaba a los hijos de los inmigrantes con los hijos de quienes venían del interior con los hijos de las ciudades que empezaban a crecer todos esos unidos hermanados en el guardapolvo blanco pero además vos pensá en esas escuelas que eran palacios todavía hoy podemos ver esas escuelas que nunca más se volvieron a construir bueno eso fue Sarmiento y eso fue la generación del 80 pero además costó muchísimo fundar esa educación porque claro había sectores muy poderosos que se oponían entre ellos nada menos que la iglesia pensamos que la ley que pensó Sarmiento la ley de educación libre laica y gratuita no la pudo ni siquiera sancionar Sarmiento recién Julio Roca que después la historia se ocupó de distorsionar bastante digamos la figura de Julio Roca fue el que finalmente pudo sancionar esa ley y otra vez se volvieron a construir yo insisto en esto piensen en los hospitales las escuelas públicas que dejó la generación del 80 nunca más y eso no eran hospitales y escuelas privadas eran públicas eran para los pobres eran bueno entonces cuando uno escucha digamos a ciertos sectores digamos nacionales y populares hablar en contra de Sarmiento acordate de los dibujitos esos de Zamba Cabandié dijo que era de derecha bueno esas estupideces infinitas nadie hizo más por el Estado argentino que los supuestos liberales nadie hizo más bueno después que pasó pasaron muchísimas cosas en el medio pero la decadencia empezó en 1930 con el golpe de Uriburu ¿qué pasó? digamos ¿a qué se debió esa decadencia del país? a la decadencia en la educación vos pensás que se volvieron los programas esos programas digamos tan avanzados desde la época de Roca volvieron atrás y después con el golpe de 43 golpe digamos en el que Perón tuvo digamos una participación fundamental fue ministro de Secretario de Trabajo de ese gobierno ¿qué pasó con la educación? volvió a ser obligatoria la educación religiosa y después durante el peronismo se reemplazó esa idea de educación por la idea del adoctrinamiento y esto que vimos estos últimos años ¿se acuerdan en las escuelas con el tema Maldonado cuando los chicos dibujaban Santiago Maldonado siendo secuestrado y torturado por la gendarmería? bueno esa es la herencia es esa herencia fascista que tiene que ver con la educación entonces cuando uno examina qué pasó en este país realmente va a costar muchísimo trabajo no solamente remontar la educación sino que en la medida en que señores como el señor Varadel dispongan de la vida de nuestros hijos realmente se va a complicar así que 6, 7, 8 serán los días de la huelga 6, 7, 8 el día de la bestia se aproxima impresionante realmente lo que plantea Federico hay que hacer un pequeño matiz el gobierno nacional vamos a ver qué pasa dice que en realidad el único paro lo ha decretado la setera que si bien es el gremio con mayor cantidad de afiliados el resto de los los gremios no han decretado ese paro y ahí aspiran a que esta vez el grado de acatamiento sea bastante menor que en otras ocasiones lo vamos a ver lo vamos a comprobar mañana que debería ser el primer día de clase en realidad no se vayan ya venimos en instantes aquí en Palabra de Leuco muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Palabra de Leuco lo espero el próximo martes a las 22 aquí en TN ¡Gracias!